Bienvenidos a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaremos sobre como eliminar fotos para todos en un chat grupal de whatsapp, acompáñame, no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video, WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería instantánea para dispositivos móviles y también cuenta con versiones para computadora, la aplicación permite enviar y recibir mensajes mediante internet, además de imágenes, videos, audios, grabaciones de voz, documentos, ubicaciones, contactos, GIF y stickers, así como videollamadas y llamadas comunes, con varios participantes a la vez, entre otras funciones, enviar mensajes multimedia por errores a familiares o amigos, grupos de trabajo es bastante común, en especial si eres de los que participan bastante, la solución a este problema es más fácil de lo que pensabas, pues si deseas eliminar de manera rápida el mensaje que enviaste por error para que nadie pueda verlo, basta con seguir al pie de la letra los siguientes pasos que te enseñaremos en esta ocasión, el tiempo límite para borrar mensajes para todos en WhatsApp es de 4.096 segundos o más específicamente una hora y un poco más de 8 minutos, aunque este tiempo nos da la oportunidad de eliminar aquello que hemos enviado por error a un chat o grupo, no garantiza que él o los destinarios lleguen a verlo. Ahora bien, dicho esto, estos son los pasos a seguir para realizar dicho objetivo. Primer paso, desde nuestro dispositivo móvil nos dirigimos a nuestra aplicación de WhatsApp, presionamos en ella y podemos observar la interfaz de dicha aplicación, hecho esto debemos pulsar el mensaje con la foto que deseamos eliminar por unos minutos, luego seleccionamos el icono de bote de basura, una vez hecho esto presionaremos en eliminar los archivos de este chat, por último seleccionamos eliminar para todos, ahora aunque hayas eliminado las fotos dentro del tiempo prudencial de WhatsApp debes recordar que puedes seguir apareciendo en otros lugares como la galería de los receptores, en especial si su dispositivo móvil cuenta con un sistema operativo iOS, por ello te recomendamos ser cuidadoso al enviar tus mensajes, ya con esto hemos culminado este proceso. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te gustó el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.